Al momento, 15 personas fueron sorprendidas por personal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, utilizando aparatos electrónicos para aprobar el examen de conocimientos, para obtener una licencia de conducir. Se les ha detectado plagiando con la cámara botón, que es la última modalidad, con aparatos dispositivos que son micros muy diminutos en el oído y también en el tema de la suplantación. Grover Delgado, titular del sector, señaló que los usuarios señalaron ser víctimas de los policlínicos que operan en los exteriores de la Gerencia. Bueno, lo que ellos señalaban es que han sido intervenidas por los llamados tramitadores que existen en la Gerencia y que se les ha explicado ya varias veces de que son personales no autorizados y que los engañan, porque ahora no solamente les genera un perjuicio económico por el pago, que es una estafa, sino que también se les está causando un perjuicio moral y un perjuicio a un proyecto de vida, porque muchos son herramientas de trabajo su licencia de conducir y cuando han sido detectados con este tema irregular, pues se les está suspendiendo su licencia y pues van a perder el trabajo estos señores y ya no se puede hacer nada administrativamente porque es el trámite que corresponde. El funcionario recordó que a todos aquellos postulantes que realizan estas malas acciones, se les puede inhabilitar y cancelar la licencia por un plazo indeterminado. Son las tres principales que se ha tenido y que a la fecha se están siendo evaluados y también están siguiendo el procedimiento administrativo sancionador correspondiente para que puedan ser suspendidos por un promedio de año, año y medio, para que los administradores no puedan obtener su licencia de conducir. Así es, 15 durante este año y el año pasado se han obtenido casi un promedio de 30 personas que se les ha encontrado. La advertencia también va dirigida para las personas que estando inhabilitadas se sometan a otra evaluación para obtener un duplicado o un canje del brevet.